Vamos a Cartago, después recibimos a Zapriza, de visitante el equipo está jugando bien, en Santos, ustedes que estuvieron transmitiendo el partido, el equipo hizo un muy buen partido en Santos, y lo que hemos hablado con ellos es, aparte de que estamos en una situación que tenemos que buscar cómo sacar puntos, tenemos que jugar igual en Punta Arenas, igual en Santos, igual en Cartago, y poner la pelota al piso y tratar de buscar los goles con fútbol nuestro y no con errores del rival.